No nos diga gente de Medellín, estamos solicitando ayuda humanitaria para la gente que está, los venezolanos que estamos aquí en Colombia. Ya saben lo que está pasando en Venezuela, hay una dictadura ya legalizada. Nosotros tuvimos que tomar la obligación de irnos de nuestro país. A ninguno le gustaría irse de su país, porque el que se quiera ir de su país es porque lo están persiguiendo, porque no tiene una oportunidad y derecho general también. Nosotros decidimos venir a Medellín a trabajar, a buscar un mejor por venir. Buscamos vivir mejor, para nadie es mentira que todos los venezolanos que están en Colombia están trabajando. Vamos aportándole una semilla a Colombia. Nosotros les pedimos a los colombianos que les apoyen, a los venezolanos que somos hijos de un solo libertador. Nosotros queremos unir fuerzas para que la organización de la migra y la gente que esté gobernando nos ayude a que nos den una visa humanitaria y una permanencia temporal en el país. No somos gente de mal, somos gente de bien. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva!